si señores salud brutales y desproporcionados atención hoy venimos a hablar de un tema que es controversial para mucha gente vale la pena para mucha gente no vale la pena y estamos hablando señores más ni menos que de la playstation plus atención vale o no vale la pena merece o no merece la pena bueno vamos a leer unos datos importantes nada más para decirles explicarles un poquito cuando nació este playstation nació el 29 de junio del 2010 estoy leyendo aquí en mi super tablet impresionantemente modernos nació el 29 de junio del 2010 y supuestamente bueno se dice que tiene 20 millones de usuarios hoy en día el playstation plus como yo lo he dicho anteriormente era bueno es pero en aquella época al principio era un plus era un extra era algo que realmente no era necesario era algo que nos brindaba muchas cosas nos brinda muchas cosas como por ejemplo regalías ciertos regalías ciertos avatares ciertos temas dinámicos ciertos fondos ciertos descuentos en la playstation store descuentos a veces bastante buenos pero lo importante lo gordo lo impresionante la situación era o es que mes a mes dan juegos como de alquileres digamos por decirlo de una manera entonces este cada mes dan ciertos juegos gratuitos entre comillas gratuitos porque son alquileres mientras pagas el plus tiene la opción de utilizar esos videojuegos al tiempo que se te antoje enteros pero si ya no son miembro de la playstation plus ya no puedes utilizar esos juegos quedan totalmente inhabilitados entonces realmente eso es eso era antes eso era antes digamos era un plus era alguna extra que realmente me sirvió mucho me sirvió mucho porque realmente yo no he nunca sido de comprar el comprador de videojuegos porque a veces la plata y todo eso no alcanza verdad entonces la posibilidad de tener una suscripción me daba la chance de poder adquirir juegos que tal vez no los conocía los pruebo y veo a ver si me gustan y realmente una cantidad impresionante de juegos que realmente merece mucho la pena hoy en día con la playstation 4 ya cambia un poco ya varia el playstation plus ya no viene siendo un extra sino una necesidad entre comillas entre comillas nuevamente atención porque por ejemplo para una persona que juegue solo juegos tipo este bloodborne cosas así verdad cosas así cosas de campaña que jueguen solo juegos de campaña verdad entonces ese tipo de jugadores no necesitan del playstation plus porque y porque lo voy a decir porque el playstation plus ahora en el playstation 4 es necesario para jugar en línea verdad entonces para todos aquellos videojugadores que por ejemplo quieren jugar este condenado call of duty en línea con sus amigos tienen que pagar el playstation plus porque sin el playstation plus no puedes jugar en línea muchachon muchachona atención pero bueno también hay una opción que es que el playstation plus lo puedes lo puedes prestar te lo puedes dar a un amigo por ejemplo yo tengo el playstation plus digamos y se lo puedo compartir a un amigo entonces ya los dos tenemos playstation plus a veces se paga la mitad y dicen bueno pagamos a la mitad entonces todas las funciones de playstation plus lo sirve de las dos personas por ejemplo vamos a hablar de los precios un mes en playstation plus en américa vale 9.99 dólares tres meses 24.99 dólares y un año el año completo 59.99 dólares a veces hay ofertas a veces en viernes negro y todo eso es veces hay oferta de rebaja del playstation plus a veces se dan más meses etcétera etcétera por ejemplo si lo comparamos el precio con europa en este momento hay una oferta de 0.99 euros osea menos de un euro para aprobar un mes pero ya los tres meses cuesta 19.99 euros y el año cuesta 49.99 bueno ahí no han hecho no han subido el precio se ha mantenido en 49 aunque bueno los euros bueno que los euros y los dólares yo creo que ya están casi igualados entonces bueno vamos a hablar antes de merecer o no merecer la pena vamos a ver los juegos que yo he adquirido uno de los tantos de algunos juegos que he adquirido vamos a leerlos con calma atención vamos a ver los juegos son como por ejemplo para el filtro 3 para el final y tenemos dos y el plan de dos y el plan de 3 y el plan de karting bioshock infinito hitman deus x rayman legends metal founder dead space 3 zombie lord of the fallen y sleeping dogs super 6 fire 4 resident evil remember me bioshock dnma 2k14 2k15 vanquish gride payday 2 un charted ya sea el luchar de 3 de luchar del gol de navide de psa vita de twister metal rachel and clan and slide cooper estos son algunos algunos de los juegos que yo recibido de triple a digamos en playstation plus porque por ejemplo yo también tenía otra cuenta antes y recibí varios juegos pero realmente ahorita no me acuerdo cuáles eran y no me recuerdo la clave de la cuenta ni nada así que bueno por ejemplo si hablamos de juegos de estos son triple a si hablamos de juegos este en como te digo en los los de indies hablamos de tlumo, Tiraway, Ninja Senki, Resogun, This Lagrad, Rogue Legacy, Rogue Note Taken, Fest, Steel Ink, Mousecraft, Velocity 2X, Trine 2, Never Alone, Green Fandango, The Binding of Isaac, Super Meat Boy, Limbo, Guacamelee, Rocket League, Strider, Ballen Hearts, entre otros entonces bueno eso es necesario para playstation 4 porque insisto para los que tienen videojuegos en línea llámese Battlefield, llámese Titanfall, llámese Call of Duty bueno cualquier juego que tenga en línea FIFA etcétera etcétera vas a necesitar de ese plus por lo menos es de compartirlo con un amigo o comprarlos en solitario verdad para los que no, que solo juegan campaña no es necesario no es necesario y realmente la playstation store da muchas ofertas ya tengas plus o no tengas plus hoy por hoy están dando unas ofertas bastante interesantes los que tenemos plus pero bueno este eso ya eso ya depende de cada quien entonces esas son las regalías esas son las ofertas que te dan la playstation plus hoy en día tal vez en la playstation 4 en la generación de playstation plus no está dando tan buenos juegos triple a como se puede por decirlo de una manera está dando mucho mucho juego indie entonces realmente te interesa eso no te interesa eso ya depende de cada quien porque por ejemplo muchos juegos indies no los vas a comprar muchos juegos hay personas que dicen no a menos no me interesan los juegos indies no los voy a comprar pero con el playstation plus al jugar por ejemplo a ser un jugador que solo juegue call of duty tener la opción de decir bueno ya que tengo la opción del plus que para esa persona si sería un plus los juegos que dan vamos a probar estos juegos que no voy a comprar porque yo solo voy a jugar FIFA solo voy a jugar call of duty nos pruebo y me doy cuenta de que mira este indie es bueno mira me di cuenta de que guacameli yo no lo sabía por ejemplo yo no conocía a guacameli si lo conocía por nombre pero nunca lo había jugado lo dieron gratis en el playstation plus y me encantó limbo me encantó valent hearts me encantó han sido muchísimos juegos toda esa lista que yo di ahorita son juegos que me encantaron pero que yo realmente no los hubiera comprado si no tuviera playstation plus estamos hablando que estamos en un mundo de videojuegos lógicamente que no todo está bien lógicamente que te debería tener mejor servicio la playstation plus y todo estamos de acuerdo no ves y también para una persona que no tenga el plus tranquilidad que no pasa nada no pasa nada estás bien estás haciendo un bien para la persona que tenga el plus también no pasa nada estás gastando por ejemplo aquí en latinoamérica o en américa en general 60 dólares al año señores para un consumismo de hoy en día comprar una consola generar 60 dólares al año no me digan que es un gasto impresionante si yo les dijera que fueran 200 dólares al año ahí si no estoy justificando el precio no estoy diciendo que el precio es justificable pero no es un gran precio me parece que con 60 dólares teniendo la posibilidad de ir probando tantos juegos indies merece la pena por ejemplo para mí si merece la pena ok tal vez hace unos meses no compre el playstation plus no estuve pagándolo mucho porque también me gusta jugar de playstation 3 me gusta jugar saltar multiplataformas o sea yo juego juegos actuales y juegos del pasado estamos hablando de juegos clásicos o sea como podrán ver ahí si alguien por aquí ya sigue el canal saben que yo soy un amante de los videojuegos clásicos y yo empecé a jugar desde los cuatro años en 1986 entonces lógicamente yo juego de todo un poco entonces tal vez no está necesario para mí pero aún así lo aprovecho me gusta bastante la posibilidad de ir probando juegos cada mes que tal vez yo en mi vida las voy a probar entonces yo considero en mi parecer que la playstation plus para algunos es importante por lo menos para mí es importante me ha dado me ha dado ver me ha dado a conocer muchos juegos que yo realmente insisto no los hubiera jugado si no fuera para pagar el plus ahora insisto da dos el playstation plus ahora da dos juegos para la playstation beta dos juegos para la playstation 3 y dos juegos para la playstation 4 que a veces se hacen multiplataformas es el mismo juego que puedes descargar en la playstation beta lo puedes jugar en la playstation 3 o en la playstation 4 o en los 3 insisto e incluso también una opción para tener este playstation plus es que tenga las tres plataformas que tenga las plataformas ps vita playstation 3 y playstation 4 es la mejor combinación si tienes esas tres consolas pues vas a tener vas a abrir en la librería el catálogo de playstation beta te la vas a dar vida por ejemplo ayer estuve probando el humo en la playstation beta me pareció un juego interesante muy bueno entonces bueno estoy jugando mucho road legacy en el playstation beta estoy jugando mucho ninja senki en el playstation beta entonces son una consola que se me ha hecho bastante esto lo del plus se me ha hecho bastante bien el hecho de que se estén dando esos juegos para probarlos mes a mes de hecho incluso yo renové el playstation plus por el hecho de que tengo ahora la playstation beta entonces estaba jugando gracias al playstation plus jugué raymond legends jugué un charter de este un charter de golden abyss que es una maravilla una maravilla increíble dragon fin sub bueno es una pero una cantidad increíble slide cooper señores slide cooper lo jugué en playstation beta la versión de playstation beta la montipop es una cosa impresionante entonces bueno yo creo que si merece la pena si nos olvidamos un poquito de eso de que todo es malo de que todo todo pagado es malo y lo vemos desde el punto de vista que aprovechamos a muchos juegos yo la cantidad de juegos que he probado la cantidad de juegos que he probado gracias a playstation beta no serían 60 dólares serían una cantidad increíble si un solo juego así usado me puede costar este 10 dólares un juego estamos hablando que ya un juego usado ya pasadito la pasadito porque un juego usado más o menos reciente es otra cosa verdad entonces yo creo que merece la pena merece la pena también insisto merece la pena para cada persona si es una persona que jugas este más que todo vas comprando los juegos es una persona que si tienes pues la cantidad de dinero para ir comprando los juegos de salida jugar la campaña entonces este te gusta mucho el físico no te gusta la lo digital entonces no no es para ti el playstation plus pero no sería una mala opción para ti también si sos una persona que vas probando y vas probando y vas probando y no te gusta tanto no te interesa mucho lo físico realmente lo que te gusta es jugar como en mi caso a mi me gusta jugar yo casi no tengo juegos coleccionables osea yo casi no tengo cosas guardadas me gusta la experiencia me gusta recordar me gusta vivirla verdad entonces este en ese momento me interesa más jugar que estar probando que estar teniendo una estantería llena de videojuegos entonces este para una persona que para esa persona que te gusta ir probando juegos indie y toda la cosa y que te vayan sorprendiendo cada mes también para los que juegan todos los días este multijugador pues es necesario y merece la pena entonces yo considero que 60 dólares al año 59.99 para ser más exactos pues no está mal para mí para mi concepto merecen la pena que tal vez no vengan los mejores juegos que uno espera no vienen no estoy diciendo que sea excelente no estoy diciendo que sea el mejor servicio de todos no estoy diciendo que dan los mejores juegos de todos pero ya explique mas o menos la forma de que de que a veces vienen buenos juegos a veces malos etc etc hace poco dieron zombie hace poco dieron Lord of the Father Resident Evil dieron este Libby Planet 3 estos son buenos juegos son buenos juegos la verdad es que disfrutables y a mi parecer insisto nuevamente merece la pena para mí merece la pena por lo menos para el concepto como yo lo veo merece la pena así que bueno eso está entre cada quien en mi opinión en personal insisto merece la pena así que bueno eso ya lo dejo al gusto a la opinión a la percepción de cada persona y con estos muchachones ojo pasa el carro ahí es el nuevo bullón increíble así como siempre digo muchachones muchísimas gracias por todo viva la liga y pura vida muchachones pura vida